Hola amigos que tal, soy Killer, estamos de vuelta con Black Besa y vamos a seguir por donde lo dejamos, que sinceramente no tengo una idea No sé si será por aquí, será por acá, será por aquí, no sé, porque como hace mucho tiempo que jugué la última vez Pero bueno, recordad, un fuerte like y suscribiros si no me he notado suscrito Yo creo que vine por aquí Sí, creo que vine por aquí Creo que sí, ¿no? Pues sí Porque todo se hable, ¿no? No, dice que me como una mierda Y por aquí no es Pues yo creo que será por aquí ¿No? Vamos a ver si es por aquí Y no es buena mochona Bueno, recuerda que hay que encender el núcleo en la amba Ah, aquí es No, no, no es bocita No, 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 no No, 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 no... ¡Ah! Gordon Freeman, finalmente nos encontró ¿Eh? Entonces, este es el chito, ¿no? Pensaba que nunca World Wario Oh, niñones, Hunter. Nada está en el camino de nuestro hermoso, knight and shining, high impact reactive armor. Supongo que no. Bien, entonces. De esta manera, Dr. Freeman. Te esperamos. Bueno, pues ya vamos de aquí del sarto, señores. Trabajamos un poquito esto. Ahí, perfecto. A ver. Trabajamos que hay un gran portal ahí, creado y mantenido por la concentración intensa de un solo poderoso. Estoy seguro que lo sabéis cuando lo velo. Estoy orgullo de decir esto, Gordon, pero debes matarlo. Ya, debes matarlo. No si, 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 o si. Claro, no nos da nada, Dr. Freeman. Pero has llegado así. Ya, hasta ahora, ya sabes mucho sobre estos criaturas como cualquier persona. Tienes suficiente para saber que si no lo hagas... Bueno, vamos a decirlo así. No habrá mucho para que te vuelva a casa. Si, entonces, si estás dispuesto, mi compañero está esperando por ti en el control principal. Dr. Steinman va a abrir las puertas para ti. Y no te dejes que el truco de Hunter se preocupen a ti. Todos hemos sido un poco rancos desde el incidente. Él te equipará con los armados propios para la tarea. ¡Suscríbete! Vale, pero antes voy a ver lo que hay por aquí. Esto... Esto... ¡Gracias a Dios! Pensaba que estabas uno de ellos. Sí, sí. Uh. Quiero verlo todo. La verdad es que me gusta ver los detalles del mapa. Porque... Para mí es muy curioso como se lo ocurran para... No sé, para hacerlo tan... Eso. Coño. Mola. Esa. Sí. Vamos a esto, hija de gilipollas, eh. ¡Vamos! 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 ¡Dame chicha! Venga... Vamos... Vamos a recargarlo todo. Vamos a recargarlo todo. Vale. ¡Mamma mía! ¡Cuántas colocinas hay aquí! ¡Mamma mía! ¡Cuántas colocinas! ¡Cuántas cosas ricas! ¡Cuántas curiosidades hay aquí! ¡Venga, está para acá! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡No hay carga! ¡No hay carga! Vale, vale, vale. Tiene carga, claro. En el otro no había carga. Aquí hay carga. Mola. Bueno, vamos al mundo fronterizo, pero antes seguramente pase algo antes de poder saltar el portal. Lamba reactor core uno. Aquí está. ¡Mamma mía! Hola, Freeman. Estoy aquí. Practiciar tu pasión larga si necesitas, pero acuérdate. Uff, si me caigo pupa, ¿no? Vamos a ver. Aquí no se va a liar. Muchos científicos ya la ponen procesos que hay que dar uno ahí dándole al ataque, ¿no? Mamma mia. No se va a liar. No se va a liar. No se va a liar. ¡Uff! ¡Mamma mia! ¡Qué guapo, no! La que se va a liar, pollito. La que se va a liar, pollito. No, ya se ha liado, qué polla. La que voy a liar yo, pollito. La que se va a liar, pollito. Me mola. Pero en el halay uno tenía un rollo así raro. Yo me acuerdo, tenía un rollo teatrico raro. Decía, uff, donde me metí yo. Zen. Zen. El mundo mola en huevo. Hola, babosilla. Coño. Se ve que han enviado a montón, pero claro. Es lo que decía, que enviaban a gente para recolectar hasta que a los que enviaban empezaron a ser recolectados. ¡Venga! ¡Venga! Dejaban a dejarla ahí y uno podía matarlo. Ah, bueno, quería saltar, quería saltar, quería saltar ese alto. ¿Qué? 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 No. No. Salud. ¿Habrá algo aquí abajo? Mierda lo que hay Vale, ey, como bro, eh Estoy estúpido, eh Vamos a guardar por si acaso ¡Wii! ¡Wii! Ah, mira, el agua que cura Me encanta Qué chulo Las tarmas estas No me he matado por nada ¿Por qué he saltado en largo? Si no me caigo ¡Wii! Coño, polla Lo feo esto ¿Y esto? Acá ya digo que polla eso Es sombra, es sombra ¡Viene otro! ¡Ah, mierda esa! ¡Viene otro! Pues sí El que te va a partir el caca Oye, me lo está Me lo está acercando ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué guay, ¿no? Me ha frenado y me ha frenado Y esto que es Y no importa Hostia, pues sí Sí que habéis avanzado vosotros, eh ¡Mama mía! ¡Ay! Parece que de aquí han sacado Toda la tecnología que tienen Porque si da cuenta Se parece a esto ¡Ajá! ¡Oh, tío! ¡Me cura también! Claro, a ver De algún lado De algún lado Han tenido que sacar La tecnología De aquí Tanto para curarte Como de esto Si está todo De aquí Así te lo explican ¿Cómo pueden curar? ¿Cómo pueden tener energía Para curar el detraje De por aquí? Aquí lo han Eterio todo No vengáis Ven a cosica ¿No? Así tonto Uy ¿Qué es lo que hace? Ah, está caneando Estoy viendo Que puedo sacar allí No sé si me va A pesar la pena No No ¡Y se murió! Se cayó al vacío Gordo en frima Para na Ay, cosica ¡Por culo, coño! Pues para eso Así una más Para ser chorra No voy a volver Para descargar Los puntos De armadura Me muere un huevo Es que Es que Todo muy distinto Al Al primero ¡Hostia! Claro Lo han muerto a poner Obviamente Mira Mira, mira, mira Qué guapo ¿Tratará? Si, si, si Yo Claro Ahí está Lo gracioso Que si yo hago esto Y ahora pasa esto Pues La risa Es para los dos ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! Otra Ahí abajo hay uno No sé si tengo que recatarlo Simplemente Por pura Eso ¡Mama mía! Es para probar Baja ¡Me Es para probar bringen Los Los ¿No? Es para probar una cosilla, va Eso no ha picado, perra Ya, ¿en serio? ¡Mamma mía! ¡Ale! Mira, 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 mira. Paso. Se ha quedado dormí, parece que hay ahí… своего que sé, para curarme… A ver, que abajo habrá seguramente Cosa escondida, no voy a decir que no Pero bueno Please, while your feet Mamma mia, aquí había todo un... ¡Hostia, que bueno! ¡Hostia, que bueno, colega! ¡Qué bueno, colega! ¡Eh, me quito el sombrero, eh! ¿Has soñado? ¡Hole! ¡Hole! ¿Qué lleva? Lo que lleva por toda la... ¡Qué guay como va a ser pitioso porque está muerto! Lo que lleva a encendiar es la linterna Hay flipping, eh Hay flipping por tiempo Debe que eso hay un generador de energía De aquí, del mundo Zen ¡Me encanta, chicos! ¡Me encanta cómo está esto! ¡Me encanta, eh! ¡Me quito el sombrero antes de ello! ¡Me quito el sombrero antes de ello! ¡Qué guapo! ¡Me quito el sombrero antes de ello! ¡Me mola tela! El mundo Zen ¿Cómo lo han puesto? ¿Cómo se ve que hay un equipo de... ¿Cómo ya estaban aquí ellos investigando? Que de hecho eso en el Jale se sabe Pero no lo... No lo... No lo desarrollan tanto como aquí Que aquí hay todo un campamento Aquí hay todo un campamento Ah, claro Me falta la... El coso ese de ahí Qué guapo Qué guapo No, 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 no No hay nada por qué hay que hacer He ido a poner eso Ah, vale, vale Para abrir la puerta esa Mamá mía lo que... ¡Mamá mía lo que...! ¡Señor! ¡Señor, eh! ¡Sí, señor! ¡Tapo! ¡Me mola! Me mola como... Como han creado... El laboratorio de avanzadilla Que hay dentro del mundo Zen Me mola, eh... ¡Uf! 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 A ver su café... Oye, pues mira, pues... Un gafalito ahora no me tendría mal, eh... ¡Ahí hay que allá! ¡Mamá mía! ¡Qué guapura! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Qué mola, eh! ¡Mola, eh! ¡Uy! ¡Hostia! Bueno, ya lo sabemos para luego Que eso hace pum, pum, pum ¡Mamá mía! ¡Qué revento! ¡Me ha pegado! ¡Mamá mía! ¡Qué revento me ha pegado! Yo creo que tengo que enchufar algo Ah, que... ¡No! ¡Ah, ya me ha curado! ¡Ah, claro! ¡Ah, amigo mío! ¡Ábrete el portón! ¡Oh! Oye, qué hermoso, eh, qué chulo, qué bonito Qué bonito Chicos Con esta bella estampa Sabéis, sabéis, muy bien Con esta bella estampa Me divido ya por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo de Black Mesa Un fuerte like Y comentad lo que os pare... Lo que os ha parecido hoy el episodio Nos vemos En el siguiente vídeo Qué bonito Qué bonito Eh, muy bonito Muy bonito, sí Bonito Un breve Oye c Por favor, que uno qué sefeit Del Lite